Dios bendiga, Dios bendiga, Amén. Quiero por estos medios dar gracias primeramente a Dios, Amén, que fue el que nos ha dado el privilegio, Amén, sobre todas las cosas y también a los pastores, evangelistas, líderes, Amén, que estuvieron en bien ya que en este año, Amén, nos han invitado a sus iglesias, sea adentro, sea afuera, cultos adentro de la iglesia, cultos afuera evangelísticos, Amén, retiros, aniversarios y demás, tanto dentro de Puerto Rico como afuera también de Puerto Rico, en Estados Unidos, Santo Domingo, Amén, y estamos más que contentos, sobre todo a Dios, porque, Amén, Él ha dado testimonio y damos gloria a Dios, Amén. Aleluya por todo, Amén, el Espíritu Santo ha revelado y ha hablado para yo poder predicar su palabra y eso es más que un privilegio y más que un honor y estamos contentos y ya que queda nada, Amén, ya se está acabando este año para entrar al 2022, Amén, y por estos medios quiero dar gracias a los pastores, a los evangelistas, Amén, líderes, Amén, de cada iglesia que ha tomado el bien, Amén, en invitarnos a sus iglesias, a predicar, Amén, y a celebrar juntamente con ellos, Amén, sea culto de caballeros, sea culto de jóvenes, sea cultos evangelísticos en las calles, estamos más que contentos y más que regocijados, Amén, por este hermoso privilegio que el Espíritu Santo nos da, Amén, y por estos medios quiero dar gracias, gracias a Dios sobre todas las cosas y a cada líder y a cada hermano, Amén, que ha tomado el bien en invitarnos, Amén, a sus congregaciones, a sus iglesias, Amén, si me pongo ahora mismo a mencionar iglesias y a mencionar pastores y líderes, Amén, no terminaría, por eso lo hago general, Amén, tanto, Amén, dentro de Puerto Rico como afuera de Puerto Rico, estamos muy contentos y muy agradecidos, Amén, por este año hermoso que el Señor nos regaló una victoria muy linda, una victoria muy hermosa, Amén, y gracias a los pastores, evangelistas, líderes, Amén, que han tenido el bien en invitarnos a sus iglesias y sobre todo en tener la confianza en nuestra persona para poder exponer la palabra del Señor en sus altares, en sus cultos, y eso es más que un privilegio aún en las emisoras, Amén, sea por internet, Amén, y por diferentes partes, Amén, en general, todos, estamos contentos y agradecidos, Amén, Aleluya, y querida de la sentir, Amén, dar palabras de agradecimiento, Amén, por este año hermoso, Amén, que el Señor nos ha regalado, Amén, ya que lo que falta es nada para entrar al 2022, gracias a todos, Amén, por su confianza, por confiar en nuestra persona, en lo que Dios ha puesto en nuestras manos, Amén, y estamos contentos, gracias por su amistad, gracias por su confianza, tanto a pastores, evangelistas, Amén, estamos contentos porque Dios nos ha permitido conocer tanta gente linda, tantos pastores, tantos evangelistas, Amén, y tantos líderes hermosos, Amén, Aleluya, que han demostrado su amor, su respeto, su aprecio a nuestra persona en este hermoso año, Amén, y quiero por este medio, por este video, dar las gracias, Amén, se les ama a todos en el amor del Señor y gracias por confiar en nuestra persona, se les ama a todos en el amor del Señor, estoy más que agradecido y más que contento por este hermoso año que el Señor nos ha regalado, gracias, gracias de verdad a todos en general, por la confianza y por dejarnos entrar a sus iglesias y poder estar con ustedes compartiendo la palabra del Señor, es más que un privilegio, estamos gozosos y contentos, se les ama a todos, un abrazo desde tu hermano y amigo, por la gracia y misericordia del Señor, copastor, evangelista, Pérez Caravaggio, a Dios damos la gloria por este hermoso año, se les ama a todos en el amor del Señor, Dios los bendiga y Dios los guarde.